Más o menos. ¿Hace cuánto espera el colectivo? Ahora hará 15 minutos, más o menos. Pero pasaron tres colectivos juntos. Ahora a esperar. La señora es la primera de la fila y continúa aproximadamente hasta donde dice el cartel de la línea 182 y todavía la supera porque cuando pasan más de dos o tres colectivos seguidos, se atrasa la llegada del siguiente. ¿Cómo es el servicio de la línea 303? Más o menos. ¿Por qué? Y porque, como dice usted, pasan tres juntos y después pasan un montón de tiempo que no pasan. ¿Cómo se viaja? Bien, bien. No pasa uno, se llena de gente, se viaja muy apretando. Y si los otros pasan vacíos, pasan por atrás. Pasa siempre. Un poquito más. Hacia aquí, ¿cómo funciona la línea del 303? Para mí es bárbaro. Yo no tengo ningún problema. ¿Viene respetando la frecuencia? Sí, por el momento. La gente suele decir que se demora mucho en llegar. Mira hacia atrás la cantidad de gente que espera. Y a veces que tarda, pero bueno. Bien va, más o menos, en realidad tarda un montón en venir. En cuanto a la higiene de los colectivos, ¿qué percepción tenés? Depende, algunos más o menos y algunos bastante bien. Sí, a veces bien, a veces mal. ¿Hacia dónde viajas? No, cerca, siempre viajo cerca. No viajo mucho con el 303. ¿Cuánto esperás? Y ahora, mirá, estaba viniendo, pasaron tres juntos. Dije, llego a la parada, mundo de gente y lo tenemos que esperar un montón. Así es. Muy mal. ¿Por qué? Llega siempre tarde, siempre lleno. Nunca tiene un horario fijo. Siempre. ¿Cuánto la higiene? No, la higiene, para mí depende de la gente también, no del colectivo. Pero si hablamos del colectivo en sí, muy mal. ¿Hacia dónde vas? Hasta Muniz. Testimonio de uno de los tantos vecinos que esperan en esta fila, que por estos momentos, luego de 20 minutos de espera, es extensa. Todos coinciden en lo mismo. Como es irregular la frecuencia o vienen entre dos y tres juntos y luego se ausentan hasta por media hora. Esta línea es muy importante porque comunica distritos como Pilar con Morón.